Bueno, vamos a hacer duelos serios A tope, señores Charlotte, sin miedo Vamos a ver que nos cuenta hoy Bueno, si tú lo dices Será cierto Vale, vale Aquí tenía a Kiki Que recordemos, Kiki se pronuncia Chichi Y yo nunca le pronuncio Chichi Porque estoy acostumbrado a llamarle A Kiki A ver si se carga hoy Sin prisa Vale, de momento me viene bien Esa carta del Guba De momento empezamos bien Y esta también me gusta Así que yo creo que podemos empezar Jodidamente bien Que el objetivo es Pues yo creo que quitarse la carta de Bárbara Incluso Vale Pam, pam Ahora lo que voy a hacer Es quemar Pues Esta última Creo Me voy a quemar Esa última Bueno, el rival No sé qué está haciendo Lo positivo De los duelos serios Es que no hay Prisa O sea, no hay un límite De rondas En las que tenemos que hacerlo Porque Menos mal Sinceramente Porque si no Sería jodidísimo O sea, podemos pensar En defendernos Mucho En curarnos Y poco a poco Ir quitándoles vida Vale, ahí está Kiki Voy a usar ya esta carta Voy a finalizar yo la ronda Empezaré yo Eso me interesa Y bueno Intentaremos usar la ulti De Xiangling A ver qué tal Perfecto Recibe daño Kiki Se tiene que ir A tomar Por Kuliki A ver Dados Piro Y Electro Vale Los Piro ya están Vale, no está mal No está mal Aunque no hayan salido Dados Electro Los dados blancos Es como si hubieran salido Dados Electro Vale, entonces Ahora mi objetivo es Poner a Kekin Me gustaría Va a cambiar, yo creo Va a poner a Charlotte Sí Siempre hace lo mismo Ya me lo sé de memoria Vale Pam Perfecto En la siguiente ronda Empezaremos usando la ulti Con Kekin De acuerdo Yo en esta ronda Ya no tengo nada más que hacer Vale, ataca Cuidado que se va a curar Al finalizar esta ronda Pero bueno Si se cura a Bárbara Viendo el panorama Tampoco me importa mucho Ahora mismo Empezaremos usando la ulti De Kekin No sé qué va a hacer el rival Si se pone a Kiki Hasta me interesa Sinceramente Vale, bien Bien, bien Lo malo es que se va a curar Creo Se va a curar Se va a curar Pero No pasa nada Lo sabía Vale, cuatro Tiene cuatro O sea Joder, ya está Por favor Vale, yo creo que A Kiki la vamos a matar Con la ulti De Kekin A Charlotte No lo sé Pero Bárbara También va a recibir Bastante daño Necesito dados Electro El juego Detéctalo Detéctalo Joder Es un poco rata El juego Yo las cosas No las digo por decir Os lo aseguro Que no Pam Ni me lo pienso Nos quitamos de en medio A Kiki Ya es importante Hacer eso Hostia No me acordaba De la ulti De Shaglin Es que es una maravilla Tío Tener esa ulti Activada Es una maravilla Para este tipo De cosas Vale Ahora Bárbara Es el objetivo Voy a mirar Una cosa No la reviento Que lástima Por favor Igualmente voy a quemar Tres cartas Y Una pena Que en esta ronda No vayamos a terminar esto Pero bueno Es lo que hay No pasa nada En la siguiente ronda Terminaremos esto De acuerdo Va por favor No tardes mucho Rival No tienes nada que hacer Tienes que entenderlo No se que coño hará Con la ulti Se va a curar Que cerda Tío Esto es lo que odio De Bárbara Que se cura tanto Me pone de los nervios Vale Entonces En esta ronda Vamos a terminar Eso 100% Os lo digo yo Necesito Dados electro Joder Lo de este juego Que es Tío Ni un puto dado electro Le pesa mucho Ponerme dados electro Tío Le pesa mucho Pero bueno Finalizaremos ya O sea Está alargando esto Bárbara Más de lo necesario Me está tocando Los cojones Con esto Suficiente Suficiente Se acabó Bueno Pues un duelo serio Hecho Orgulloso hay que estar Orgulloso Hay que estar Os lo digo Vale Pues ya está Mil nabos Y ahora A ver que opina Charlotte No lo sé Dicen que uno Más uno Son dos Pero También depende De quien Lo haga Así que vamos A ver Duelo por invitación Duelo serio De Charlotte Superado Duelo por invitación Duelo por invitación